¡BONFIRE! ¡Perdón! ¡Que diga lleno de muchas risas! ¡Claro! ¡Muchas gracias por todo su apoyo! ¡Beso en su nalga derecha! ¡Chao, chao! ¡Que huele, confis! ¡Ya chequee! ¡Ja, ja, 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 ja! Pues bueno, confis, bienvenidos a un nuevo gameplay, yo soy el Xavi Y el día de hoy, señores, estamos en un nuevo videojuego que se llama Roblox Que, pues bueno, obviamente no necesita presentación porque ya todos ustedes lo conocen Y, pues bueno, la verdad es que me dio curiosidad Ya que he visto varios gameplays de este videojuego Y la verdad es que me dio un poco de curiosidad poder investigar más o menos de qué se trata Así de que, pues bueno, les presento a XaviTeen ¡Ja, ja, ja! Les presento al XaviTeen ¿Por qué? Pues porque nada más se me ocurría ahorita en este preciso momento de cómo poderle llamar a mi personaje Sin embargo, señores, pues bueno, la verdad es que hay ese maldito ruido del cash, huey, del dinero La verdad, ese maldito ruido del dinero me tiene aturdido Y más aparte hay otro sonido que se oye... O sea, no sé qué chingados signifique esa madre, huey Pero, pues bueno, en fin La verdad es que yo no sé qué vamos a hacer, chicos No tengo nada planeado, sino simplemente que decidí meterme aquí a esta madre Y dije, bueno, vamos a ver qué pedo, huey, ¿no? Dice que start YouTube to come, huey, free, ok ¿Y luego? ¿Hay otras cosas que pueda hacer, huey? ¡Wow, wow, 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 wow! Ah, ok, ok, ok ¿Y luego? Pues no sé qué chingados tenga que hacer, huey, sinceramente A ver, le doy con el mouse ¿No? ¿Tampoco? ¿Y si brinco? Pues no Tampoco Pues no le puedo dar en su madre, huey La verdad es que no sé qué signifique esta madre Pero, bueno, estaba viendo hace rato que precisamente Está esta madre, huey, que se llama Ethan Gamer Vale, que se llama Ethan Gamer Y no sé qué chingado sea Pero, pues, bueno A ver, vamos a ver, huey Ya entramos ¡Eh! ¿Qué? ¿Nani? Güey, o sea que si paso por ahí, huey No Si paso por ahí me hacen pedazos, huey ¡Qué pinche fucking mamón, compadre! A ver, vamos a ver, compadre Esto qué pedo, huey Esto qué chingados es, huey A ver Supongo que si me vuelvo a meter, me voy a hacer pedazos, ¿no? No puede ser Supongo, o que no Quiero yo suponer que eso es como una tipo puerta, huey No mames, qué pedo con ese maldito zumbido, huey Quiero yo suponer, huey Que eso es así como un tipo Bueno, más bien así como que una puerta, huey Donde nadie puede pasar, obviamente Porque es una casa de alguien Quiero yo Quiero yo saber Entonces Bueno, quiero yo imaginar, perdón Entonces Pues bueno, la verdad es que realmente No sé qué chingados puedo hacer aquí en esta madre, huey Es demasiado estresante Es demasiado estresante, huey Estar en un juego Donde, pues bueno Realmente no sé qué chingados, huey La familia Game Órale, huey No, pues está chido el pedo, compadre Es pedi shoes, huey O sea, zapatos rápidos, huey Luego, qué pedo, huey Güey, no mames Es en serio, huey Aquí viene la gente aquí, huey ¿Neta? O sea No mames Le dijeron al huey que estaba creando esta mamada Le dijeron Güey, necesitamos un sonido que alerte de tal cosa Híjole, huey Es que no tengo, huey Pues descarga los de MP3, huey O no sé, huey Ah, ok, perfecto O sea, huey No mames Qué pedo No se te ocurrió otro puto sonido Que no sea ese cabrón De verdad O sea, no tienen tantita imaginación Huey, no mames En serio Y luego, qué pedo What the fuck, man Luego dice aquí Que comience Está Que comience YouTube, huey Que es gratis Ok ¿Y luego qué pasó? Llevo Y luego qué, huey No mames O sea, es que no entiendo Ni madres, huey Y luego Y luego Y luego qué pedo, huey No mames Supongo que cada vez Que me subo ahí, huey O sea, cuando esa madre Va aumentando Ok Oh, vaya Vaya, vaya Vaya, huey A ver, entonces Supongo que Quiero yo pensar Que cada vez Que cae un cuadro En esa madre, huey Va subiendo aquí Este pedo, ¿no? ¡Ah, no mames! ¡Oh! Ya entendí, huey Oh my god Oh, ya, huey Ya voy agarrando el pedo, huey O sea, huey O sea, este es mi casa, huey La que a mí me dieron Por default entonces, ¿no? Digamos, entre comillas Es el terreno Que a mí me dieron Por default entonces Entonces, por ejemplo Ahí se está haciendo Ese pedo, huey Y por ejemplo Si yo agarro Y le doy Aquí, huey Me debe de salir algo, ¿no? ¿No? Aquí O sea, y quiero yo Suponer, huey Y quiero yo Suponer, huey Que hay gente Chingando la madre, ¿no? Un pedo así, huey A ver Vale Ok Esa es una puerta Supongo, ¿no? ¡Oh! Ya, ya agarré el pedo, huey ¡Oh, my God! Y luego aquí Hola, baby Hola, chiquita ¿Cómo estás? Hola, chiquita Qtgg Como que tiene cara de hombre ¿No? Güey, como que tiene cara de hombre No mames Ha de tener pilín Ha de tener pilín, huey No mames Ok Vamos acá, huey Vamos aquí Ok Oh, my God, huey Ah, ya había el pinche Castrocito, huey O sea, ya había el pinche Castrocito ese, huey Y ese, huey ¿Qué pedo, huey? ¿Cómo lo puedo bajar De unos pinches putazos, huey? Porque se le quite Lo pinche castrocito, huey Ok Vamos a poner otra Perfecto Y quiero yo suponer Que igual de alguna manera Le puedo poner aquí Ah, no, huey Me hacen falta, huey ¿Qué? ¡Nani! ¿Qué chingados fue esto? Ja, 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 ja Güey, ¿qué chingados fue esto? ¿Qué? ¡Ay, ve ese, huey! No mames, huey Su casa de ese mamón No mames No, necesito más varo, huey ¿No? Aquí pide 200 ¡Ay! No mames ¿Es en serio, huey? ¡Oh! O sea Esto ¡Ah! Ok, huey Vale, vale Ok Vale, a ver Que la chingada Que no, compadre Que no Oye, huey ¿Y en qué momento puedo poner mi puerta? ¿Y como en qué momento puedo poner mi puerta, huey? No sé si hay un huey Ese huey de allá me está Me está investigando ¿O qué pedo, huey? ¿Esto qué es, huey? Voy a red YouTube Pellbutton Ok ¿Y cómo puedo saber el dinero que llevo, huey? ¡Ah! Ya lo vi, huey Está acá arriba, huey Llevo 730, huey ¿No? O sea, me han matado Así Güey, hasta me han matado 5 veces ¡Nani! Ok Ok, a ver Vamos a poner aquí esto Y quiero ¿Qué es esto de Ok, comprar? ¡Oh! ¡My God, huey! ¡No mames! ¡Mi voz! ¡Uh! ¡Ah, wey, wey! ¡Papu! ¡Ah, wey, wey! ¿Y esto qué pedo? ¿Y cómo pongo la puerta, huey? Para que no me asalten, huey Un pedo así, huey Comprar Un arma Una plataforma de armas ¡Ok! Ahí está, huey ¡Oh! ¡My God, wey! Ok Comprar un Snowstorm, huey O comprar una Corblox Bow Ok, bueno Primero Primero lo primero, huey ¿No? Primero otras maquinitas Para que siga generando más varo ¿No? Bueno, quiero yo creer, huey ¿No? Ahí está, huey Otra maquinita Vale, perfecto Pues más o menos Le voy agarrando lo que es el pedo Pero por qué cada vez que paso por aquí suena ¡Tid! Eso qué, huey No estoy puchando ningún perro cuadro, huey Ok, nada más tenemos 86 de cash Vale Que estas madres Pues realmente yo no sé para qué chingados son, huey A ver ¿Y esta mamada qué es, huey? ¿Qué pedo? ¿Y cómo la puedo agarrar? ¿O qué chingados, huey? Chale, qué mamón, huey No mames, huey Un póster de TDM ¿De Team Deathmatch? ¿O qué es eso, huey? Ok Oh, un arco, huey Necesito uno de Tormenta ¿Y dos de esas madres? ¿O qué, huey? ¿Ese es el crafteo? ¿O qué pedo, huey? ¡Oh! ¡Oh! ¿Y ese puñetas? ¡Oh! ¿Qué hubo, huele, carnal? ¿Qué hubo, huele, confío? ¿Cómo estás, huey? Bienvenido, carnal No mames, huey ¿Qué dice ahí, huey? Te he enviado una solicitud de amistad, huey O sea, ¿por qué está de castroso, huey? ¡Ya se fue, carnal! Espérate, huey Bienvenido Ah, o sea, me puede robar Y todo el pedo, huey Ah, no mames ¡Ay, sí! Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ¿no? Llégale, llégale Pinche ruca, huey Llégale, pinche ruca Pues no sé qué chingados, huey Pero, bueno ¡Ja, ja! Ese carnal, huey Sí, carnal, no hay pedo Te los regalo, huey ¿Tú qué pedo? Pinche ruca Llégale de mi casa No mames Primero estaba ahí Primero estaba ahí ¡Ay, sí, ahí, sí, ahí, sí! ¿No? ¿Supongo que ya puedo poner la puerta? ¿No puedo poner la puerta? No, huey No puedes poner puerta, huey ¡Ah, ok! Dice que tengo que tener 3,500, huey Para poner una puerta, huey Genial, ok Vale, vale Perfecto ¡Oh, my God! ¿Y cómo puedo obtener Este pedo, huey? ¡Uy! Bueno, ¿por qué andas De pinche Castro, compadre? Ok, tenemos 1,900, huey Y me pide acá Ok, ahí está, huey Ok, vale Perfecto, huey Pues la verdad es que realmente No sé qué chingados Tenga Tenga qué estar haciendo aquí, huey Pero ese huey me está chingando La neta, me está cayendo Pinche fucking gordo, huey Mira, mientras no me destruya Nada, huey No hay pedo, huey Vale, 2,600 Ok, vale Perfecto Ok, ya tengo 3,500, huey Entonces Ahí está, huey ¿Ves? ¿Qué pedo? Y luego, huey Ah, sí, huey Ya sabes No hay pedo, carnal, eh Ya sabes, carnal No hay pedo Ahí cuando gustes, huey No hay pedo, huey No mames Pues bueno, confes Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy, señores Espero que te haya gustado Y si fue así, ya sabes Regálame lo que es Un super like Que ya sabes que ayuda bastante Ya sabes que ayuda bastante, confes Y lo que me ayudes aquí Con tu super like Y pues bueno De alguna manera, huey ¿Por qué suena cada vez Que paso por aquí Si no hay un puto botón, huey Neta, huey Pero bueno Espero que te haya gustado, confi Y pues bueno Ya saben que sus likes Ayudan bastante Y si no te has suscrito A mi canal Te invito a que te suscribas Para que, pues bueno Te llegue una notificación Obviamente, suscríbete Y activa la campanita, confi Para que te llegue una notificación Cada vez que suba Lo que es un suculento gameplay O ya sea bien Hagamos un futuro Un futuro, este ¿Cómo se llama, huey? Que hagamos un futuro Stream, huey Por así decirlo, vale Que hagamos un futuro stream Por aquí, huey Un directo, lo que sea ¿Vale? Así de que Pues bueno chicos Hasta aquí lo vamos a dejar Y ya sea bien Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su pincha En alga derecha Yo soy el Xavi Y hasta la próxima, confi Y recuerden seguirme En mi página de Facebook Y en mi canal de Twitch Que los van a encontrar Aquí abajo En la descripción del video En el cual Pues bueno En el canal de Twitch Yo creo que estaremos haciendo Directo de Roblox Y no sé, huey A ver que tantas cosas Más podemos hacer, ¿no? Así de que Cuídense chicos Yo me despido Y hasta la próxima Bye, bye What the fuck, man What happened here? Wey, es que no mames Que pedo con esta madre, huey Ya tengo la puerta, huey Ok Ok, dice que me falta Y todavía 200, huey Hehehehe 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 Chcedo acho que a mí me falta